Saludarlos, especialmente a toda la comunidad, al pueblo Nasa, a todos los pueblos. Una minga es donde todos se unen para lograr un objetivo. Por ejemplo, hoy estamos alegrando a la semilla, de la semilla, el fruto. Entonces, esa es una minga porque participan los demás chiquititos hasta el más viejo. Entonces, en esos momentos comían, la verdad que los abuelos comían eso. Por ejemplo, hoy, muchos hace tiempo no tomaban su chaguazo, la chichita, las arepitas. Entonces, unos contaban, mi mamá hacía esto, mi abuela hacía esto. Entonces, hoy hicimos una minga general, sobre todo alegrando a las semillas y también cómo se nuevamente se rescata ese alimento para que no se vaya a perder. Queremos articular los hilos de sabiduría y conocimiento con todo nuestro proceso. El proyecto encaminado en el fortalecimiento de la alimentación propia, que apropien de los procesos que llevamos en la comunidad, que sean ellos los que aprendan de los mayores para poder, de pronto, dejar un legado de toda la parte cultural, en especial de la alimentación a base de maíz, con el fin de que las actividades sean culturales, todos los procesos formativos sean prácticos. De esta propuesta, de pronto, desde la base del maíz, también hemos tratado de articular desde la danza, de pronto, que a partir de la danza se muestre todo el proceso que lleva el maíz, desde el sembrado hasta el último que sacamos los productos, e igualmente desde la parte artística, por lo menos, evidenciar desde la parte de teatro también, que está bastante fortalecido con los estudiantes, y poesía. El mensaje es que la nueva generación, ojalá no se olvide, no se quede solamente con los otros cultivos, sino mantener sembrando el maíz y que a través de ella se pueda seguir practicando las vivencias culturales. También la música es muy importante en estos eventos, porque usted sabe que sin la música, es algo que sí, como algo triste, entonces, cuando uno está sembrando maíz, o cuando está diciendo, los abuelos siempre hacen su melodía a través de sus siluidos, o sus cantos, entonces, de ahí también nace la música. La música, más que todo, esto se hace en los territorios de los pueblos nazas en diciembre, cuando hacemos el recorrido del pechuala, entonces, pues eso es como apropiar la variedad de maíz, cómo fortalecer la comida, porque ese tiempo es de recoger el maíz en una sola parte y hacer sus diversos, los platos, bebidas, dulces, todo lo que es de gastronomía. Entonces, pero también va acompañado diversas melodías, pues ahí se unen los niños, los jóvenes, los mayores, entonces, el que quiera te va llevando su flautita, su tamborcito, entonces, eso es alegrado. Entonces, eso es lo que queremos compartir con los niños, y también que esos niños se apropien, como en esta parte que se apropie la música y la semilla del maíz, o sea, no solamente, no es todos los alimentos propios. Llamado muy especial, de pronto, a todas las comunidades y a los que nos están viendo, que fortalezcamos toda esta parte cultural, recordemos y tengamos en cuenta que el maíz es la base fundamental de la alimentación de las comunidades indígenas, que debemos de tener y mantener y preservar la semilla. Invito a todos los pueblos para que sigamos fortaleciendo nuestra música, pero también sin olvidar lo que es de nosotros, lo que es la música, el idioma, las comidas, los usos y costumbres. Invito a que nos fortalezcamos, todos niños, jóvenes, adultos, pues transmitemos este conocimiento, porque ya los viejos somos muy poquitos los que estamos quedando. Entonces, ese conocimiento se queda, sobre todo, a los niños. Música 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 Música